porque la pena de a dos es menos atroz que estar con tu padre tomando y decir, wow, no me sale mi experimento y el otro, a mí tampoco porque si uno se siente solo cuando uno se siente solo, que el humano es bien social cuando uno se siente solo es feo o sea, cuando te sientes como que no tienes a nadie quien te pueda escuchar ni nada, es horrible porque estás en una cámara de eco o sea, tus ideas solo rebotan contigo mismo no las estás verbalizando y también tienes ese problema porque tienes tus demonios, digamos, en la cabeza como estás tú solo con tus problemas no los verbalizas y al momento de no verbalizarlos no les pones estos como barreras y como dices, ok, esto es lo que tengo simplemente está ahí cuando se lo expresas a otra persona es como, man, ya ya me siento mejor de simplemente haberlo dicho y también escuchar las ideas de la otra persona es como, no lo había visto de esa manera entonces es como que todo ese rebote de ideas que está contigo mismo es como, te calma y te baja o sea, sí, sí, sí hay que ser social, gente hay que ser social aún así, por ejemplo yo no soy tan de hacer o sea, soy amiguera pero amiguera muy superficial o sea, a mí me gusta sí, hacer amigos puedo hacer amigos para tomar y todo pero me es tan difícil a todo le debe ser difícil, ¿no? hacer amigos que realmente tengan tu corazón es difícil es que toma tiempo toma tiempo toma tiempo, exacto ese es es difícil porque toma tiempo conocer bien a la persona y realmente que esté en tu vida entonces aún así hacer amigos conversar, brother ya, ni siquiera hacer amigos conversar con alguien o sea, ir a correr y hablando de tu vecino está ¿qué tal, no? hacer el esfuerzo de decirle ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cómo está tu vida? bien, ya, genial y te apuesto que te hace el día mejor o sea, ser amable también te hace ser el día mejor puta, sí sí, sí, sí realmente, realmente es parte de sobrevivir sobrevivir después de esta pandemia en verdad es parte de sí porque estos social skills son muy importantes y yo creo que me da pena realmente la gente que está estudiando en la facultad y hasta modo virtual ¿no? sinceramente yo no hubiera podido salir regresar de mi carrera sin mis amigos o sea no hubiera podido o sea, me hubiera vuelto loco realmente es porque uno es una carrera fuerte y dos porque para mí la universidad lo que más resalto es amigos y lo he aprendido pero amigos o sea es eso esos momentos en los que sales y te relajas distiendes un rato yo valoro demasiado a mis amigos de la universidad porque sí es parte de la universidad como tal sí está jodido esto y espero que lo resuelvan de alguna manera porque estar contigo no no es sano no es sano realmente estar solo contigo de repente para alguien ¿no? pero para mí no alucina yo no puedo ser solo yo no puedo ser solo yo o sea puedo ser solo yo sabiendo que hay más personas porque sabiendo que si tengo un bajón o algo así a mi mamá no sé a mis amigas incluso a mis roommates no sé sé que hay gente detrás de mí